Es un gran error. Con ese aumento hubiéramos podido terminar el Hospital de Limón o quién sabe qué cosas más. Retroactivamente nada más son, no me acuerdo el número, 29 mil millones de pesos. Me pareció un gran error, un tema serio. Entonces ahora lo que estamos viendo ya no es parar el aumento, porque el presidente ejecutivo anterior lo convocó sin mi permiso a la Junta Directiva o sin mi consulta, él representa al gobierno a la Junta Directiva y la preside. Y se fue solo. Y ahora lo que estamos viendo es las consecuencias legales, si existiesen, de quienes votaron aún en un aparente, más bien claro diría yo, conflicto de intereses. Pero sí, yo creo que ya ese aumento va a haber que pagarlo. Lamentable, hicimos lo posible, pero no siempre ocurre lo que uno piensa que es mejor para el país.